Se les juro, no sé qué es exactamente, qué es lo que sucedió aquí, ya he visto tres veces el capítulo, efectivamente lo vi en español, latino, en inglés y otra vez en inglés con subtítulos Simplemente para ver un poquito más a detalle y un poquito más el trasfondo de este capítulo y tratar de entender un poquito de cómo va a ir funcionando la mecánica La presentación de los capítulos en Falcon y el Soldado del Invierno, pero verdaderamente de algo estoy 100% seguro, ojo el capítulo número 9 de WandaVision no es como que tenga los mejores efectos especiales De hecho capítulos anteriores en WandaVision tuvieron mil veces mejores efectos especiales, mil veces mejor el CGI, pero exactamente en esta escena que estás viendo ahora mismo Esta escena en el trailer se ve muy bien, diría yo, excelente y me emocioné cuando yo vi esta escena en el trailer Pero bueno, en este capítulo número 2 de Falcon y el Soldado del Invierno, vi esta escena y dije, wow, qué asco, en serio, se ve muy mal el CGI Pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante, pues bueno chicos, bienvenidos a mi video opinión de Falcon y el Soldado del Invierno, capítulo número 2 ¿Qué les puedo decir? Esto se viene duro, eh, comencemos Bueno, bueno chicos, pasemos directo al grano y vamos a lo que nos trunje chencha, como diríamos aquí en México Verdaderamente el capítulo número 2 fue bastante bueno hasta cierto punto De hecho cuando presentaron al nuevo, entre muchas comillas, Capitán América, se podría decir el personaje que bueno va a ocupar el lugar de Steve Rogers Sí, dije, ah, pero tú qué haces con el traje, más que nada en la primera impresión y cómo lo presentaron con su cara así de, como decimos aquí en México, muy mamón de, oh, sí, deja tu like o algo por el estilo Es como que, ah, sí dolió, vale, sí, sí dolió Incluso dije, no creo que este actor me vaya a caer, pero nada, nada bien en los próximos episodios Pero me ha callado la boca, incluso dudé un poquito de su actuación, lo he visto en otros proyectos y no estaba tan como que contento, vale Más que nada con el personaje que eligieron, era como que, ok, ya sé de su otra identidad que va a tomar luego, tal vez al final de la serie Pero entiendo, vale, entiendo el porqué te tenían que presentar al personaje así, pero tal vez digas, Charlie, por qué estás mencionando todo esto Hablo de esto concretamente porque estoy bastante feliz con lo que nos entregó el actor en ese capítulo número 2 Diría yo, estoy bastante alegre, llegué a simpatizar con el personaje, con Walker, llegué a decir, oh, me encanta Incluso dije, wow, lo está haciendo tan bien que me estoy encariñando con este personaje A pesar de que le tengo bastante cariño a Steve Rogers A pesar de que le tengo mucho cariño, mucho amor al personaje, tanto de Steve Rogers como, pues bueno, a Evans Neta, yo estoy feliz con lo que nos ofrecieron en este capítulo número 2 respecto al nuevo Capitán América Ojo, aún no lo acepto como el personaje que está interpretando, vaya, está tomando el lugar del capi No, todavía no lo acepto como este nuevo Capitán América Porque al menos yo ya leí los cómics y estoy un 100% seguro de que van a ser, ojo, una adaptación No van a ser una calca o algo por el estilo, ya que el universo cinematográfico de Marvel Siempre suele hacer modificaciones, siempre suele hacer cambios en la, bueno, se puede decir, sí, exactamente En la inclusión más que nada de este personaje Por ejemplo, si tal personaje en el cómic es así, sí suele hacer una adaptación más o menos fiel Incluso esto aplica tanto a los trajes, pero con modificaciones modernas que neta le dan un toque al personaje increíble Sé que esto va a suceder con este personaje, es más que obvio De hecho, se revelaron imágenes con el traje final que va a usar Falcon tomando el escudo del Capitán América Porque sí, también en los cómics esto sucede, así que es 100% seguro de que esto suceda, vale No es un spoilers, vale Bueno, esto ya se veía venir desde hace tiempo, va a suceder en los cómics Y es más que obvio que al parecer va a suceder en la serie, va Así que, bueno, tómense esta información con cuidado Porque al menos esta filtración no es de una imagen oficial Bueno, en sí de la serie, sino de un juguete, vale Pero este juguete está basado en el personaje de la serie Disney Plus Así que es casi 100% seguro Si no has visto este spoiler del traje, no lo busques, no te lo recomiendo Porque sí te vas a sorprender cuando tú lo veas en la serie Tal vez en el capítulo número 6, que viene siendo el capítulo final Que recuerden que esta serie solo va a tener 6 episodios Bueno chicos, regresando al tema principal de la historia De una vez ya entendí la mecánica de cómo van a presentar la serie de Falcon O están presentando la serie de Falcon y el soldado del invierno No me gusta para nada, de hecho de una vez los digo Creo que es un gran error de Marvel Sí, es diferente, tal vez digas Charlie, ¿por qué es diferente? Te voy a hacer una explicación, pero sí, rapidísima Simplificadamente que me vas a entender Pero literalmente a la primera Mira, normalmente las series Obviamente tienen un inicio Desarrollo de los personajes dentro de la serie No es como una película, un desenlace también Y obviamente un final Pero todo se va formando Y todo sucede pues en este caso En 40 minutos más o menos que dura el episodio Y tienen que obviamente contarte una historia Que te enganche hacia el siguiente episodio Y es genial, ¿vale? Pero normalmente cualquier tipo de serie Y esto te lo menciono Incluso no aplica tanto para WandaVision Ya que pues el formato de sitcom No se lo permitía tanto Pero en los episodios finales Lo pudimos notar un poquito Más que nada, un poquito en el 8 Y ya en el final del 9, ¿vale? Ya que esta serie iba a tener 10 episodios Y es información confirmada No me la estoy inventando, ¿ok? Bueno, a lo que voy Es de que en un capítulo normal De cualquier otra serie En este caso como el estilo De Falcon y el solado del invierno Te presentan por darles un ejemplo Ok, una previa De hecho lo vimos Que bueno que nos los presentan Y me alegra bastante Te presentan lo que te habían presentado En el capítulo anterior En este caso en el capítulo número 1 Seguido de pues una pequeña charla Un poquito de acción Un pequeño de historia Un pequeño de desarrollo Acción Y así complemento Desarrollo Historia Acción Y se va formando, ¿ok? Formación del capítulo Hacia donde va la historia Hacia donde va a tomar el camino Al rumbo Del próximo episodio Más o menos Como que complementando Un poquito el final Y ahí acción Y ta 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 Historia Acción Y final del episodio En el cual pues se dejan Con un capítulo de Oh my god Que va a suceder En el capítulo siguiente ¿Vale? Mayormente siempre suele hacer Bueno, siempre Mayormente sí Efectivamente No voy a decir mayormente Si no, siempre suele ser así ¿Vale? Es el tipo de formato Que muchas series manejan Pero en este caso Marvel Studios Junto con Disney Ya está cambiando esto ¿Vale? Sí, miren En el capítulo número 1 En el inicio Tuvimos 10 minutos de acción Y pues creo que sí 10 a 12 minutos de acción Pero una acción increíble Con unos efectos especiales Increíble Una apertura de serie Increíble Pero si se fijan Luego solo fue charla Charla, charla, charla Charla O sea, prácticamente tuvimos Se podría decir 10 minutos de acción Por darles un ejemplo Y 30 minutos de charla ¿Vale? Así que es como que Es como que ¿A dónde va esto? Yo dije Tal vez solo porque Es el capítulo inicial Tal vez en el capítulo Número 2 Esto va a cambiar Pero Error pensar así, Charlie Sucede distinto Cambiaron un poquito La mecánica De la presentación Del capítulo Es más que obvio No iban a iniciar Con otros 10 minutos de acción Porque hoy es como que Muy lógico Ya que pues La presentación de la serie O en este caso Entre muchas comillas El capítulo piloto El capítulo número 1 De Falcon y el soldado del invierno Debería de impresionar Pues en este caso En el capítulo número 2 Pues era más que obvio Que íbamos a iniciar De forma normal Así como se los había explicado Y todo iba perfecto En el capítulo Luego me dieron Unos momentazos Ahí increíbles De acción Pues en la escena Esta donde están En los trailers Y el cargamento Y bueno En el trailer A eso me refería Al inicio de este video Se veía bastante bien Pero aquí Neta no ayuda ¿Vale? Y esto me molesta bastante Porque te presentan Un buen tanto de historia Un tantito de acción 5 minutos 4 minutos Y el resto Ya ni que se diga ¿Vale? Simplemente es charla Tras charla Tras charla Ok Entiendo ¿Vale? De hecho Por eso vi más Bueno Se puede decir 3 veces más O bueno Vi 3 veces el episodio Para que me comprendan Disculpen si escucharon Un ruido por ahí Pero ese es el único horario Que tengo disponible Para grabar esto Aparte pues Desperdicie tiempo Viéndolo de nuevo Pero bueno A lo que voy A lo que iba Es de que Es como que Ok Trato de ver el episodio De una forma Para entender un poquito más Incluso No me quedé Con la información Que yo estaba adquiriendo Y fui a Obviamente Fui a investigar Y dije Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que sucedió Allá Vi algunas declaraciones De aquí De por acá Y dije Ok Ya entiendo Ya que pues Como los mismos Directores de esta serie Lo mencionaron Quieren hacer O crear una historia Es una película En sí Ellos ya no se refieren A la serie Por ejemplo En One Division Se refieren La serie One Division ¿Vale? En este caso Ya no se refieren Como la serie De Falcon y el soldado Del invierno Sino la película Con duración De 6 horas De Falcon Y el soldado Del invierno ¿Vale? Entonces Pues bueno Estamos viendo O estamos viendo La creación De una película De 6 horas Obviamente Con el desarrollo De personajes Ya entiendo Del por qué ¿Vale? Tal vez en el capítulo Número 5 y 6 Bueno A finales de 5 Y a inicios De 6 Y a finales de 6 Vamos a tener Una Bueno Escenas de acciones Increíble Y ya que Te están presentando Bastante Sonzos Los personajes Vaya Chicos Tienen Experiencia Son guerreros Y estos Personajes nuevos Que pues bueno No tienen Ni poderes Ni pues Para nada Ni pueden Se puede decir Complementarse Con algo más Que en el escudo Del cap Los termina Entre muchas comillas Humillando Y se comprende ¿Vale? Incluso pues Presentan Ese nuevo Capitán América Y no le queda El traje Y se ve orejón Y todo ese rollo Se comprenden Para que luego En el capítulo final Te presenten El nuevo traje De falcón Y digan Wow Increíble Y tal vez Un nuevo traje Del soldado Del invierno Y digas Wow Alucinante ¿Vale? Se entiende El por qué Están haciendo esto Es más Que obvio ¿Vale? Y marquen Mis palabras Esto va a suceder Cuando tú veas El capítulo final Vas a quedar Impresionado Y yo sé Que en el capítulo Final va a estar Un montón De dineral Un montón Del presupuesto Que costó Esta serie Va a estar En los capítulos Finales Y marquen Estas palabras Que va a ser así Pero no me gusta Para nada Esa dinámica Ya que Pues no O sea Si se centra Un poquito En el desarrollo De personajes Pero como que Ya es demasiado ¿No creen? O sea Como que Empiecen a crear Otra cosa O no sé Los vianos Tal vez Los vianos Van a tener Un capítulo En el especial Lo que viene siendo Antes del blip Y después del blip Lo cual va a estar genial ¿Vale? Espero que sea así Si no No sé Cómo lo van a explicar Pero yo Al menos No estoy tan contento Con esa dinámica De ok Y presentarte el capítulo Todo correcto Y ya después Charla Dos, tres minutos De acción Y boom Charla Y ok Sentimos que Se están desarrollando Los personajes Sentimos que están Haciendo énfasis En ellos Pero al menos Yo no siento Un avance ¿Vale? La verdad ¿Vale? Lo único Tal vez digas Charly ¿Qué tuvo de bueno Este episodio? Ya que pues Mencionas que Los efectos especiales De la pelea Allí en el tráiler Estuvo horrible ¿Qué es lo bueno Que tú notaste En esta serie? ¿Saben qué es lo bueno? El racismo En la actualidad ¿Vale? Porque hay series Como Black Knight Que se centran En cuestión del racismo Y lo plasman muy bien Pero actualmente La serie de Black Knight En cuestión de Tocar temas De racismo Bueno En la plataforma O bueno Se puede decir En el universo De DC Comics Está bien plasmado Me encanta Como tocan El tema del racismo Lo plasman muy bien Pero eso Fue hace años atrás ¿Vale? Lo que te plasma Black Knight Y lo que te está Plasmando Falcon Y el soldado El invierno De cómo se encuentra El racismo actual Neta Lo amé Es increíble Me encantó Como Disney Y Marvel Lo plasman Y no tuvieron Se puede decir Pelos en la lengua A la hora de hacer La escena Esta del policía Arrastrando a Falcon Condiciéndole a Boki Oye Te está molestando O algo por el estilo Neta Y es increíble Me encantó Esto Y siendo alguna Creo que es La mejor escena Que he visto En cuestión de Adaptación Actualmente De cómo se encuentra El racismo ¿Vale? Porque de que Siga habiendo racismo De que siga habiendo Lo hay Y lo seguirá Durante mucho tiempo ¿Vale? Hasta que bastantes Personas pues ya Cambian su forma O su mentalidad Pero bueno A lo que voy con esto Es de que Es un tema Bastante sensible Que lo toman Y lo abordan De una manera Totalmente épica Creo que es una De las mejores escenas En cuestión de El racismo Que he visto En la actualidad Ya que Muchas series Si tocan este tema Del racismo En la actualidad Pero no los entran En la actualidad Sino de cómo era Y los súper exageran ¿Vale? A diferencia de cómo es Neta, neta Esta escena De Falcon Y el soldado del invierno De Bueno Están arrastrando a Falcon Todo El rollo Aplica en la actualidad Muy en la actualidad En este 2020 2021 ¿Vale? Así que Estoy bastante feliz Con esta escena Pero bueno Recuerda que este video No sería nada Sin tu opinión Así que me encantaría Conocer tu opinión personal ¿Tú qué opinas De Falcon Y el soldado del invierno? ¿Te gustó este capítulo Número 2? ¿No te gustó? ¿Qué puntuación le das A este capítulo Número 2? Yo sin duda alguna Si tuviera que darle Una puntuación A este capítulo Número 2 Le daría 7 puntos de 10 ¿Vale? Sin duda alguna Es un bajo Muy muy grande Pero bueno Veníamos de un capítulo Increíble Y lamentablemente Este capítulo Número 2 Al menos a mí No me gustó Recuerda que esta Simplemente es mi opinión Personal Tal vez tú Tengas una opinión Totalmente distinta Recuerda Todos pensamos De forma distinta Lo que a mí me guste No tiene por qué gustarte A ti ¿Vale? Así que hay que respetar La opinión de todos Así que bueno Pero también me quedaría Conocer la tuya Aquí abajito Y realmente Exprésate ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Cuál fue tu escena favorita? Y todo ese rollo ¿Vale? ¿Qué opinas De la escena de acción Que te había comentado Anteriormente Que se ve horrible ¿A ti te gustó? Al menos a mí No vale Pues bueno chicos Espero que todos Estén muy bien Les mando un fuerte abrazo Desde México Recuerda suscribirte Aquí veo la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise cada vez De que publique Un nuevo video De Falcon y el Soldado del Invierno O próximas o futuras series De Marvel Studios O vaya Del universo cinematográfico De Marvel Recuerda que los links A mis redes sociales Lo encuentras En la descripción del video Y en el primer comentario fijado Ahora sí Me despido Nos estaremos viendo En el capítulo número 3 De Falcon y el Soldado del Invierno Yo soy Tunacama John Charlie Villegas O mayormente conocido Como Rijon Geeks Cambio y fuera Bye Chau Chau